¡Ah! ¡Mira! ¡Qué chulada! ¡No es mucho chiquitito! ¡Espia! ¡Mira! ¡Yaya! ¡Mira! ¡A que me la hacen obra! ¡No! ¡Mira la policía! No, 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 no. Mira, la novia del Joker ha salido Esa es la novia del Joker ahí arriba ¿Dónde es el Joker esto? Ahora sale el Joker, no pasa nada El coche del Batman, mira Mira, mira, la novia del Joker Mira La mala Mira, la novia del Joker Ciudadanos de la ciudad agota Me alegro de que hayáis podido asistir Espero que estén disfrutando y respetando Todas las caras, todas las caras Todas las caras Mira Es el Joker No, mira al Joker ahora sale Mira, mira, mira al Joker Hola Joker Llámalo Joker Hola Joker Joker No te olvides de mí Saludos torneados y dejados en el cuello Y míos Tienes que ver que es un tema importante, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Aquí la churna! Quiero anunciar que hoy es el día de la recuperación de la ciudad de Gotham En viva en el que los pastores toman la ciudad de Gotham ¡Aquí la churna! 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 ¡Vamos a divertirnos un poquito, chicos! ¡Ciudadanos de Gotham! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Mira el Batman! ¡A llamar! ¡Mira! ¡Llama al Batman! ¡Mira el Batman! ¿Qué hablo con él? ¡Envíalo aquí abajo! ¡No! ¡Vaya! Esa ruta es mucho más directa que la que tenía en mente Así lo veré ¡Harley! ¡Acaba de ser un molesta! ¡Aquí de que aparezca! ¡Batman! ¡Aquí es! ¡Mira! ¡Batman! ¡Mira Gabriel! ¡El Batman arriba! ¡Querida Pooh! ¡Migo! ¡¿Por dónde ahí va? ¡Batman! ¡Mira Álvaro! ¡Mira! ¡Anda mira! ¡Batman! ¡Es en un cielo! ¡No esperaba verte por aquí tan pronto! ¡Pues nada! ¡Aplante! ¡Aplante! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No te voy a caer! ¡No te voy a caer! ¡Mira el más mal! ¡Qué fuerte es el más mal, Gabriel! ¡Es una marea! ¿Has visto? Se acabó, Oscar. Tú y tus sobresos venís conmigo. ¡Venga, murciélago! ¡Que se lo estaba creyendo tanto! ¡La puerta es el más malo! ¡Lista! ¡No te voy a caer! Man. ¡No te voy a caer estás! ¡No te caes nunca! ¡Vay, no te voy a caer! ¡No te voy a caer! ¡Suscríbete! 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 ¡Vanman, vanman, vanman! Siento llegar tarde, vanman. ¿Diente pudieras si te hace justo tiempo? ¡Que máquina, no! ¿Diente cuáles son lascias que quedan? ¡Aquí más! ¡Veamos! 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 No pasa nada. está aquí con el papa está aquí Pinófilo ahora la sale asusta está bien mira el batman como pelea disfrutad del resto del espectáculo todo lo que he usado el plan final es explosivamente divertido mira que chulo hostia que chulo igual que la peli hostia que chulo no 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 Ya está, se acabó.